¡Suscríbete al canal! 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 Pues al museo Otro más, pero hombre, es que es algo funcional David, tú llegaste a probarlo, ¿no? Yo sí Bueno, ya Vale, ok, o sea que No he escuchado antes al robot de cortocircuito Pues de esa era, más o menos A mí, sinceramente, me dolía muchísimo La nariz con eso No podía estar más de 5 minutos con eso Es una razón, sí, para Quitarlo Es una pena, a ver Es una pena porque, como dijo Karma, que en su momento era el visor Más vendido de la historia Incluso sumando todos los visores Restantes, juntos ¿Pero y por qué? Por la razón que sea Pero que mucha gente lo tendría La razón que sea, la razón que es lo que es Por eso se han hinchado A ver, si a Celia le dolía la nariz Se acabó No, pero yo me acuerdo que Lo probé en el El espacio es de realidad extendida De Telefónica Y tenían unos vídeos así Chulos y ya empezaban a Hacer bastantes cosas Con las guiar Y no estaban mal Pero ya te digo Para un ratito Pues ala Al museo si queda No es muy ergonómico Y aparte Que eso que Que tienes que meter el móvil Que es lo que hablábamos Y lo que ya dijo Karma Así no genera retención Te da pereza Digamos Utilizarlo Y nada Bueno, que sepáis que Sigue siendo funcional O sea, tú si tienes un Gear VR Pues sigue entrando En la historia de Oculus Que sigue funcionando Y no hay problema Pero los desarrolladores Pues ya no tienen Los nuevos SDKs ¿Cómo decía David? ¿Cómo decía Indiana Jones? Eso debería estar en un museo ¿No? También es verdad Bueno, tenía que decirlo De sígueme Conozco Conozco a mí Era el otro ¿No? Era el Que será Marcus Marcus Brody Marcus era Bueno, pues Más noticias Cambiamos ahora La realidad aumentada Que HoloLens 2 Ya se está enviando En varios países No está España Entre ellos De momento Ya pasó con HoloLens 1 Que tardó un tiempo En ponerse a la venta Aquí en España Pero bueno Estados Unidos Japón China Alemania Canadá Reino Unido Irlanda Francia Y algunos más Pues ya está Ese nuevo visor De radio aumentada De Microsoft Esa nueva versión Y siguiendo hablando De radio aumentada Pues ¿Por qué no hablar de Apple? ¿No? Porque parece que todas las semanas Hay un nuevo rumor Y bueno Ya que lo hemos estado comentando En los últimos programas Creo que es interesante Pues Comentarlo también En esta ocasión Y es que Esta vez Comenta De Information Que ha habido Una En octubre Una reunión En el San José Theater Este El Steve Jobs Este theater De donde Han hablado De Digamos De la hoja de ruta De la empresa Para este tipo De De tecnología Que preparan De radio aumentada Y comentan Que van a sacar Dos visores Uno Más Infocado Digamos Estilo Quest De realidad virtual Realidad aumentada Aunque la realidad aumentada Más bien sería Pues un poco Realidad mixta En el sentido De introducir Objetos reales En la experiencia O tener algo más De esa detección Del entorno Y el segundo visor Sería Pues unas gafas Ligeras De radio aumentada Pues más Como podríamos esperar Quiero decir Un diseño gafa ligero ¿Vale? No No algo ahí Aparatoso Y bueno Básicamente Comentan 2022 Este primer visor Híbrido Digamos Y 2023 Para las gafas Y 2023 Es una fecha Que era Si os acordáis Ese prototipo Que se hablaba De Facebook Que era Orión Apuntaba también A 2023 Aunque también hablaban Hasta 2025 Incluso ¿No? Bueno Pues Esas son las novedades Principalmente He visto las fotos ¿No? De la gafita esta De Ray-Ban Aquí Con el visor De Apple O sea Yo creo Realmente Que ese es el objetivo Que tiene Apple Desde siempre ¿No? Es decir No me voy a meter En el mundo De la realidad virtual Hasta que no Tenga un diseño Muy Apple ¿No? O que sea como Muy intuitivo todo Y que sea muy Muy fácil Incorporar nuestro día a día Como ya pasó Con el iPhone Que sean capaces De hacerlo Sin Steve Jobs Porque desde que Este hombre Desapareció Pobre Desapareció Ya saben ¿Por qué no? Porque se fuera por ahí Ojalá Ojalá Siguiera Por ahí vivo Pues creo que Apple Pues bueno Pues está nada más Que actualizando Sus productos Creados por este señor No está haciendo Nada revolucionario Si llega a hacer esto Creo Que veremos algo Totalmente revolucionario Sin estar Steve Jobs De por medio Cosa que sería Bastante ilusionante ¿Quién sabe? Bueno Esto Es que hay En esto de la AR Ya sabéis Que somos un poco menos Igual que todo el hype Que creamos con la VR Porque es un equipo Que es mucho más fácil De hacer Porque tenemos la tecnología Ya Solo hace falta Ir mejorándola En la AR Falta muchísimas cosas Por Ni siquiera Inventar O sea Aquí estamos Hay muchas tecnologías Todos los proyectores Todo el Todo el tema De las lentes Los combinadores ¿No? Que se llaman Esas lentes Que mezclan Lo real Con lo virtual Con lo aumentado Todo eso Ahora mismo A día de hoy Es casi imposible Entonces Yo sé que Todos esperamos Esas gafas Ray-Ban AR Que haga Apple Pero bueno Ya Jerry Carolo Que es un tío De Google Ya lo dijo Hace muy poco Dice esto es lo que queremos Esto es lo que podemos hacer Y claro Saca unas gafas Ray-Ban Y lo que tiene en la otra mano Es un cacharro Tipo HoloLens 2 Más grande ¿No? Es imposible O sea Pero es imposible Porque la Porque es que todavía no está Entonces 2022 Pues Y 2023 Y 2025 A lo mejor Si me pones Total Si esto va a ser así Toda la semana Pues mira Hay 52 semanas al año 52 horas virtuales Por 4 años Joder Da 200 horas virtuales Hablando de esto O sea que Que es un Es un tema Que vamos a terminar Quemando Prácticamente Porque es eso El día que llegue Lo iremos viendo Que nadie espere Que mañana Saque nada Apple Disruptivo ¿No? Como llaman ellos Que bajón La verdad Porque yo esperaba El año que viene Bueno Es que es eso O sea Efectivamente Los rumores anteriores Apuntaban al año que viene Pero bueno O sea como sea A mí una de las cosas Que me gusta Que comentan Es uno O sea que uno De los objetivos Sería ofrecer un dispositivo Más ligero y fácil De llevar Que Oculus O sea que el Oculus Quest Y comentan Que tendrá una pantalla De ultra alta resolución La posibilidad De detectar A otras personas En su campo de visión Y la función De mapear Las superficies Y los bordes De la habitación Bueno Si lo hacen Ligero y tal La verdad es que Puede ser un gran factor Pero claro De aquí a 2022 Yo creo que Podría haber ya Un Quest 2 ¿No? Esto es como El programa electoral Luego ya veremos Si cumplen o no Efectivamente A ver Los tiros van por Aquel gráfico Que puso Karmac No Karmac No Abras Que puso Abras En la última Connect ¿No? Lo que era El Half Life ¿Cómo se llama? Half Dome Half Dome 2 Y luego el Half Dome 3 Que se sacaron de la manga Ese 3 Que era todo Mucho más compacto Tiene pintas Y visos De ser lo que tengamos De aquí a A 2-3 años Y Luego Como Barrio Luego Con unas buenas cámaras Hacia afuera Que puedas traerte La realidad externa Dentro del visor ¿No? Pero lo que es hacer Un visor De realidad aumentada Transparente Eso yo creo que Nos quedan 10 años Para conseguirlo Vamos No es que yo lo crea Cuanto más lees Sobre el tema Cuanto más lees Lo que dicen Los profesionales Y los ingenieros Más te das cuenta Que está mucho más lejos La realidad virtual Sí que la tenemos Y eso Unas buenas cámaras Como Barrio Te hacen una realidad Aumentada estupenda Solo que no es transparente Son las pantallas Pero bueno Eso es la reflexión Pues sí Ya veremos Qué ocurre Con este tema Y seguimos Seguimos avanzando Y tenemos por aquí Alguna novedad interesante Y es que La silla Motorizada E interactiva De Roto Que se llama La silla Roto VR Pues ya está disponible Arrancaron un Kickstarter En 2015 Y ya por fin Pues La puedes comprar Y ya la puedes conseguir Tiene un precio El paquete completo De 1900 dólares Está bien Sí Es que la silla Lleva bastantes accesorios Imaginaros Podéis colocar Todo el cockpit De la cabina De ya sea Para los J Ya sea El volante Al hablar de motorizada Quiere decir Que Que se gira sola ¿Vale? O sea Se puede programar Por SDK Con el software Para que gire Y tiene también Unos pedales En los que tú puedes Presionar Digamos Para girar Incluso hacer El movimiento De ir dándole Para ir andando ¿Vale? Como una especie De locomoción Bueno Son diferentes Características Que tiene esta silla Y también Tiene vibración Lo que podrían ser Estos shakers En el respaldo Y en el asiento No sé Si os parece interesante Voy a Es que Además es un tema Que me gusta mucho Porque yo me he hecho Dos simuladores Con motores Con Y te puedo decir Que es una Y lo voy a decir así Bajito Pero un poco Tomadura de pelo O sea 1900 dólares 1900 dólares Con todo No es igual Ni da igual O sea Esto es un motor Es un 2 3 DOF Ni siquiera 3 DOF O sea Que esto giras ¿Sabes? Es que esto Ese Ese dinero Para un motor Que esto lo puedes hacer Con un motor Con el windshield Que llamamos nosotros Que es el motor De los limpia para brisas Que al final Es un rotor Que está sincronizado Eso Es que Es que vale dos pesetas Hacerlo Entre así Hablando mal Con lo cual Le metes ahí Una No sé Una silla Que sí Que tiene USB A mí me parece Una pasada de caro Para lo que ofrece Otra cosa son Aquellas bolas Que veíamos Que sí Que tenían Más giros En el momento En el que tú le añades Un axis Un eje más En el cual rotar Este solo gira En la rotación X Y si le sumas Rotar en la Y Ya la Z Es mucho más complicado ¿Sabes? Ya inclinarse Es complicado Pero 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 Ya 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 Eso sí Que parece Mucho más Ingenieralmente ¿No? Más interesante Ha habido mucho más Trabajo Mucho más Esto Darle vueltas Como una silla Como un tonto Yo es que Parece que te están Cortando el pelo Y con todos mis respetos Que luego Desde aquí Animamos a cualquiera A hacerlo Pero macho Mil novecientos dólares Una silla Y lo que tienen En los locales De arcade Y eso ¿Suele costar Por ahí o? No hombre A ver Todo lo que es profesional Cuesta más Por un tema También de seguridad Tiene que ser Mucho más robusto Tiene que pasar Muchos más Estrés ¿No? Para que al cliente Final no se abra La cabeza Pero esto es para tu casa Esto a mí me recuerda A ese cacharro Que no había Innombrable Que tenemos varios Lo puedes decir No porque Voy a decir una cosa De él Así que Dilo, dilo Sí Es este que tenía Con los pies 3D Rudder Quieres decir 3D Rudder No quería decirlo 3D Rudder 3D Rudder Fue un Un pequeño Pluf Un pequeño Una pequeña Gran idea Para un pequeño Gran público Que nunca fue gran Ni grande Ni nada Entonces Estas cosas Y eso Valía Acabó valiendo 120 ¿No? 130 euros Sí Claro Y eso era Un día lo abrimos Y eran los dos sensores Que tenían los pesos Para los pesos De la cocina O sea que eran Dos placas Bueno Son cosas que están Muy bien Si alguien de vosotros Robianos Se compra esta silla Que le haga unas fotos Y nos haga una review A lo mejor estamos Muy equivocados A lo mejor El girar como una peonza En la realidad virtual Es lo más De lo más Y lo puedes utilizar También de silla normal Por si Por si no tienes Y te tienes que comprar una Supongo que la puedes utilizar Igualmente Claro Y ahí el tema Que yo creo que la silla Bueno Creo que hay sillas caras ¿Vale? Entonces no sé Qué caridad ¿Vale? Que puede ser Que también la silla Sea cara 1.900 euros Te puedes comprar Una silla de diseño New York Pero hay sillas caras Esto tiene que molar Porque tú estás ahí sentado Y de repente Que te venga tu hijo Papá papá Y tú como Darth Vader ¿Sabes? Le das al botón Y se va girando la silla Dime hijo ¿Sabes? Eso mola Pero quitando eso No Me gustaría por lo menos Que fuese ya con los pedales Y con el volante ¿No? Pero también lo tienes que poner de extra Los pedales más de serie Los volantes Y así Los tienes que poner tú Bueno, los pedales No los pedales De la pedalera De coche ¿Vale? Sino los pedales Que lleva de serie Son los que os digo De las piezas Para girar A los lados Tú manualmente O si el juego Está preparado para eso ¿No? ¿Vale? El reposapi Digamos Para que me entendáis Mira, por 1.900 Yo creo Por 200 euros al mes Le digo a mi hijo Que me empuje con la silla Y me ahorro el motor Bueno Ya que ha sacado el tema De 3D Radar Sí que Quería comentar Que Que han hablado De que para el año que viene Quieren llegar a los 100 títulos Con soporte nativo Para el segundo trimestre Ahora mismo tienen Bueno, el último dato Que dieron ellos Fue 22 títulos Que estoy hablando En Playstation VR Y bueno Este anuncio Este anuncio Digamos Ha venido en relación Porque están buscando Inversores Para Para impulsar Pues su Su ampliación Ya hablan De que quieren llegar Pues a más Quiero decir A más países Y a más Ampliar la distribución De sus dispositivos Al final Y por ello Están buscando inversión Y han comentado Un poco Esa hoja de ruta En la que hablan De incluir más juegos Y bueno Seguir apostando Por eso hablan Sobre todo Del mercado asiático Y vosotros Que sois Digo vosotros En general Porque David Dice que se marea Celia Tú has estado aquí En casa Y bueno En el laboratorio Y sí que Llegaste a marearte Un poquito Ramón Tú también Alguna vez Has dicho Que eres propenso Al mareo Este tipo de Accesorios Os llaman la atención O no es más Que ruido Dentro del mareo Hombre Yo a mí me gustaría Encontrar El El Accesorio Que me evitara Tener Los problemas Que tengo Realmente Porque A mí es que Me supone Un Un problema Serio Porque no puedo Seguir jugando Hay juegos que me encantan Y Tengo que dejar De jugar a ellos Ahora hablaremos De uno ¿Quieres un 3D Radar? Es que no sé Si quiero Es que no lo he probado No sé si eso Evitaría Porque ya sabéis Que es un poco El concepto De que El personaje se mueve Y yo no me muevo Y entonces El cerebro Como que Se abre un poco Pero mueves los pies No O sea En realidad No mueves los pies Presionas Con los pies Es como una palangana Es como Hostia Que es como El monopatín De arreglos al futuro O algo así Joder Ya quisiera No Esto es Pues eso Como una palangana Una ensaladera Como una base Para tus pies Sí Una ensaladera ¿Puedes estar de pie O puedes estar sentado también? No De pie no puedes No De pie no Se parte por la mitad ¿Qué hace? Hará algo, ¿no? Tú lo inclinas Los pies hacia adelante Si quieres moverte O hacia el lado Pero no hay movimiento Ni nada O sea que es como Los giras Para giras también Puedo usarlo Yo lo probé hace tiempo Con PC Y no creo Bueno Es que esto es muy personal El tema del mareo Pero yo en mi punto de vista Me mareé Con la experiencia Que probé en PC ¿Vale? Pero es que no No lo quería decir Pero es que Bueno Que seguramente Es la experiencia De cada uno No, por eso digo Que es muy personal Entonces no No lo saqué Yo no diría que marea O sea Esto depende de cada uno Al final Lo interesante Un segundo Lo interesante Para que la gente le sepa Es que estás sentado O sea Yo he pensado en vosotros Porque tanto David Como tú A lo mejor sois más De jugar sentados No, yo soy de jugar de pie ¿Sí? Sí, sí Yo también Yo también Lo que pasa es que Cuando ya vas a echar la pota Pues prefieres sentarte Por aquello de ¿Sabes? Hombre, pues mira El 3D Rudder Es que es con una palangana Puedes echar la pota ahí Ah Maravilloso O sea que te vale dos por uno Claro Y sigues jugando En plan ¿No? Destroyer ¿No? Ahí ya Y sigues jugando Y sigues jugando Y sigue Yo es que En concreto Me mareo Dependiendo de la experiencia No es por el movimiento Que tenga o no Es por lo que estoy viendo O sea Yo creo que me pasa eso Que me ponga la silla Yo creo que por ejemplo Me pondría la silla No me marearía Pero depende de la experiencia Si estoy saltando por ahí abismos Que además yo soy de ver el Que me pongo a mirar por el precipicio Y me tiro para ver qué pasa Pues ahí me voy a marear igual Con silla, sin silla Con base los pies O sin base Vale Bueno, pues o sea Que también Otra cosa que se va al museo Tengo aquí un punto limpio en la esquina No, no No, pero a mí me gustaría probarlo de la silla A mí esas cosas me gustan mucho El tema de parques de atracciones y todo eso Me encantan los simuladores 3D Radio ahora mismo Tiene la oportunidad en PlayStation VR Porque los controladores de movimiento No tienen sticks Entonces es un gran añadido Con el tema del movimiento Claro, ahí sí Ahí sí El marketing está ahí Entonces bueno Ya veremos Lo que pasa Habrá gente que se acostumbre Incluso que lo prefiera Entonces pues bueno Es Ya veremos A mí por lo menos me gustaría probarlo Porque si hay un accesorio oficial Yo creo que Sony siempre Piensa mucho las cosas Y los pasos que ha dado en VR Creo que son ejemplares ¿Vale? Entonces bueno Como no he probado No hablaré No, pero estos son los franceses Esto no es oficial Esto son los franceses No, no Pero es un accesorio oficial Eso es verdad Sí Pero esto te mete más en la inmersión Yo no creo que te evite los mareos Ya Ya, ya, ya No, no Y además yo estoy de acuerdo contigo Celia En que personalmente A mí me marean más ciertos juegos Que lo que estoy viendo Como tú has dicho Que lo que esté pasando ¿Vale? Y creo que tiene que ver un poco Con la tasa de refresco De la imagen Creo que es lo que más me está afectando Últimamente Que creo que Y bueno Ahora hablaremos del juego En cuestión Pero bueno Por ejemplo Asgard Wars Hay movimiento libre Y no he podido jugar Perfectamente una hora Ya cuando se ha llegado una hora Si es cierto Noto cierta fatiga Pero todo muy bien Todo O sea En fin Y hay otros juegos Que no sé por qué Pero a los 10 minutos Ya estoy Y con bastante mareo Es bastante sorprendente Bueno Pues si os parece Seguimos Que ahora hablaremos De eso En el otro apartado Sensoris Empresa que ya lanzó VR Free Ha lanzado una nueva versión De sus guantes Para tracking de manos Y dedos Y es una versión Con un diseño más robusto Mejor hardware Y una configuración Más sencilla Y según comentan Han estado trabajando Con empresas De simuladores de vuelo Concretamente Con DCS Prepared Flying Sight Y son compatibles Y lo que permiten Es pues eso Interactuar con la cabina Y bueno También con las palancas Que tenga Por ejemplo El avión En la cabina Y nada Están disponibles Los envíos arrancarán El año que viene Hablan de De mayo Aunque en la web suya Comentaban enero Pero en el Indigo Go Que han lanzado Que es donde se puede comprar Que cuesta 548 euros Pues esa es la fecha De mayo Del año que viene Bueno Pues nada Bienvenidos Ya sabéis que en el tema De las manos Hay mucha gente Intentando hacer cosas Desde hace un montón de años Y por desgracia Nunca hemos terminado De verlo Más que Los intentos Ya a mano desnuda Con Lip Motion Que Para mí han sido Los que más O sea Lo más interesante Porque no necesitabas Absolutamente nada más Más que ponerte El cacharrito ese Que yo me lo compré En China Por 15 euros Te lo ponías Encima de la CV1 Y veías tus manos Perfectamente Y luego salió El Flight Inside Para el DCS también Y para el Flight Simulator Y para el X-Plane Y eran tus propias manos No tienes feedback Es verdad Pues son tus manos Tampoco hay Nada Táctil Que puedas tocar Pero Pero la experiencia Era Era extraña Era Súper interesante Vamos a ver Qué ofrecen Estos Estos Guantes Sobre todo Cuando tienes que Acercar las manos Para agarrar La palanca de vuelo Si se vuelve loco Con ese tema O Bueno Con curiosidad Vamos a ponerlo ahí Como siempre Sí Y un último Proyecto Del bloque de hardware Que es el tema Eden Snaker Que es un Pues es una plataforma Que han lanzado Han anunciado En los VR Days Europe Un evento Y consiste En un visor Standalone Que lleva Un agarre ¿Vale? Para sujetarlo Con una mano Un palo selfie Exacto 2000 euros Una tablet Para controlarlo Por ejemplo Para lanzar Imaginaros Una aplicación O poner una lista De vídeos Para que me entendáis Y la base Que carga el visor ¿Vale? La carga por inducción No tiene que conectar nada Y lo interesante De esto Es que viene a solucionar Pues O facilitar Digamos La implementación De la realidad virtual En entornos empresariales O públicos Imaginaros Pues que una empresa Va a un evento ¿No? Y pone su stand Y pues se lleva Este visor Y la gente que lo prueba Pues No se tiene que poner La cinta O la sujeción En teoría Aquí comentan Casos típicos ¿No? Pues no El problema Con el maquillaje En teoría De las personas Que lo prueben O que se despeinen ¿No? Sobre el despeine Pues seguro que no Porque te lo pones Al final Como dices Como si fuera un palo selfie Te lo acercas En fin En fin Es una propuesta Y es un estándar Que Que se mirará En potencia A Quest Y con una resolución Que recuerdan Pico G2 4K Con pantalla De 1920 Por 2160 Por ojo O sea que Dejar libre Solo una mano Ya te quitas Solo Todo el rato Agarrándolo Con la otra mano Sí Está enfocado Para lo que está Claro Para los casos de uso Es increíble Si no es que tú Con tu hijo Te lo puede agarrar Y tú puedes tener Las dos manos Para interactuar Pero os iba a decir Que es increíble La cantidad De equipos De equipos extraños Que a priori No se le ocurría a nadie Que da la realidad virtual Y la realidad aumentada Es que no hay semana Que hablemos aquí En la hora virtual De un equipo Que se nos queden así Los ojos como medio achinaos ¿No? O sea O sea Yo siempre En estas cosas ¿No? Y mucha otra De nuestra sociedad Me acuerdo Del final de Regres al Futura ¿No? Cuando Martín McFly Pregunta a Doc Brown Dice ¿Pero en el futuro No volvemos gilipolles? Pues O sí Pues No sé Sí Sí Tal cual Que me despeino Cuidado Que me despeino Qué necesidad Qué necesidad A ver Yo quiero pensar Que todas las empresas Si nosotros Ahora que estamos aquí Los cuatro Decidimos montar una empresa Y hacer un producto Con todo lo que sabemos Cada uno Antes de dar el paso Locura De empezar a ¿Sabes? Ni siquiera Modelar O sea Hay una reunión previa ¿No? En la que se dice Oye ¿Cómo está el mercado? Claro Tú piensas en esto Y lo tienes que explicar Y entonces Los que escuchan No se ríen Que es lo más grande O sea Tus colegas no Porque tus colegas Te conocen Y entonces dicen Buah Ya está este con sus locuras Ya pero el inversor Habrá un inversor Eso Eso es lo que me sorprende Eso es lo que me sorprende Que hombre Habrá por ahí gente Pues yo que sé En Qataris ¿No? En Aviasuri Como tienen pasta No sé Grifos Grifos de oro Pues dicen Oye que hay que meter esto La VR ¿Qué es? Un tío con un palo Vale pues te lo pones ¿Cuánto necesitas? 100.000 100.000 Pero si eso es lo que doy a mi hijo Cuando va al cine Venga toma Y sale Y luego venden dos Y Porque es que esto Robianos Cuando nos escuchéis hablar De estas noticias Poneros en el mundo profesional Poneros en el mundo de empresa ¿No? En el que vosotros Desarrolláis una aplicación Y tenéis que ponerle el visor A alguien más Entonces Esos visores Pueden estar en el mercado O pueden ser este tipo De opciones ¿No? Normalmente Normalmente Lo que hace la gente Es irse a visores Conocidos O visores Que por alguna razón Son más conocidos En el B2B O sea Pico por ejemplo Que está en muchas cosas De negocios No son tanto De consumo Como Oculus O como HTC Pero Digamos que son Reconocidos En el sector Ahora vete tú A un este Que tiene un Exynos dentro Que tiene Una RAM Que vas a ver Con un FO Que vete tú a saber Con un tracking Sabes que Hay cosas que no Se salen tanto 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 del estándar Que resultan Un poco El tracking Tiene pinta Que es 3.2 A mí me gustaría ver Si han hecho Test de usuario Cuando se encuentra Una persona Normal Con eso ¿Qué hace con el palo? O sea ¿Sabe que tienen que cogerlo Por ahí Para ponérselo? Es que me parece Como impresionante El momento De encontrártelo Por primera vez Y que no te lo expliquen ¿Qué hacen los usuarios? Bueno Yo creo que ahí Es como cuando Ves un periscopio O algo Sabes que tienes Que poner los ojos Ahí Ellos hablan De Bueno Que las ventajas Son la accesibilidad La usabilidad Y la conectividad Y su mercado Su nicho Digamos Es el tema De los eventos Y ese tipo De De ferias Porque al final Al ser así Y cargarse solo No tienes que tener Una persona ahí Digamos Controlando O sea Que se cargue solo Me parece Vale O sea Estos venden el palo Porque si ves las fotos Es un visor exactamente igual Que cualquier otro visor del mundo Solo que con un palo puesto O sea Lo que estás vendiendo Es el palo Sí Más todo lo que hay detrás De la plataforma Del software Del modo kiosco Y todo este tema Que no todos lo tienen Ahora mismo Como sabéis Bueno A ver Ya te he estado dando a entender Que esto va a ser Para usarlo un ratito Y quitártelo Y seguir hablando con alguien O haciendo algo Vale David Te tengo que hacer la review De este Sí gracias Bueno Puede ser que esté haciendo cosas Y ya No importa Quién sabe Bueno Seguimos con más cositas Y saltamos ahora Al software Que ha llegado Esa Build 11 Y no tiene ninguna mención De momento A Oculus Link Como hablábamos La semana pasada Que la 11 Seguramente Te haría Pues ese Esa beta De Oculus Link Pues de momento No está disponible A lo mejor Saca Otra actualización O a lo mejor Lo lleva Y no lo han dicho Y luego lo activan Que también podría ser Estamos a día 13 O sea Sí Sí Todavía queda Nos han Pero nosotros nos prometieron Que en noviembre estaba Correcto Todavía quedan días Y luego Día 13 No dejarlo para el último día Que necesidad De dejarlo para el 29 O para el 30 Sacar el día 15 Y ya vamos Black Friday Claro Black Friday A lo mejor A lo mejor Esa es la necesidad Millones de cables vendidos Pues ya está Pues bueno Y una de las novedades Que introduce Esta nueva actualización Es los entornos La posibilidad de cambiar El entorno que vemos En el home Que aparece cuando Arrancamos por primera vez O estamos Explorando la tienda O nuestra biblioteca Pues ese entorno Lo podremos cambiar Dentro de unas semanas Pues que comentan Que va a ser Gradual Y que ya estará disponible Esta función Vosotros sois de poneros Customizar Lo que te viene Eso es como en el teléfono ¿Os dio la fiebre De cambiar el politono? Yo no No, no Pero no porque No tengo tiempo Es que A eso hay que dedicarle tiempo Y Vamos a decir Pero al principio Digo tú El primer teléfono que tuviste Seguro que no sonaba Seguro que le pusiste La macarena A ver Yo sí Y este del ya voy ¿Te acuerdas? Cuando llamabas a alguien Y sonaba una canción Lo que pasa es que También era adolescente Entonces tenía tiempo Y me gustaba chorrear Claro Pero luego llega un momento Que te aburre soberanamente ¿Y qué dejas? Pues todos iguales Yo no lo he cambiado Nunca Desde que tengo ya Soy adulto Hace poco Yo creo que tengo un problema ¿Sabes? El problema que tengo Aparte de tener Poco tiempo Es que tengo también Tengo mis tareas domésticas Como tenemos todos ¿No? Entonces me puedo dedicar A poner bonito La home ¿Sabes? Y decorarla Y dejar sucia mi casa Y dejarla así pata arriba O dedicarme a limpiarla En mi casa Y pasar un poco De la home Y meterme directamente En la escuela Y jugar lo que quiera ¿Vale? Con el poco tiempo Que tengo Porque si encima Tengo que limpiar También la home O tengo que Pues claro Tú tienes la valleta Hay que pasarla De vez en cuando Que eso se llena Sí, 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 sí Es lo que quiero Yo me he comprado Una gafa Para decorar Mi espacio virtual Oye, no jugábamos Yo es algo Yo es algo Que no lo he hecho en falta Pero que seguramente Me ponga ahí a cotillar A ver qué objetos hay Y a verlos En todas las perspectivas O lo que sea Venga, decirme ¿Cuántas horas Le habéis hecha a los Sims? ¿Cuántas horas Sentados en vuestra casa Sin pasar la fregona No me gusta Pasando la fregona A una casa virtual No, sin eso No me gusta Eso es como Un programa de telecinco En videojuego No me gusta Yo me lo pasé Muy bien con eso Incluso con el Fallout Me estaba todo el rato Cambiando el avatar Y es que no empezaba El juego Porque estaba todo el rato Voy a ponerle esto Voy a ponerle lo otro Las casas también Ahora con el Fallout 3 Habrá hecho mil casas ¿No? Claro Se trata de no jugar Tú no puedes jugar Pero para qué Quiero hacer una casa En un sitio Donde no se puede vivir Si esto es más ¿Para qué me voy a sentar yo aquí? Sí, pero está ahí El modo creación Y curiosidad Está ahí Yo que sé Yo seguramente No voy a estar mucho tiempo Perdiendo en eso Pero seguramente Lo pruebe Y Hombre, yo reconozco Una cosa Que hay una espada De luz De Star Wars De Jedi De esta Que puedes coger Y Y mola muchísimo En el espacio En el home Eso mola mucho Lo que pasa es que Molaría estar con otro Ahí pegándote piños Con la espada de luz Pero bueno Y eso te voy a decir Sobre todo cuando se lo pongo Mis gafas a otros amigos Por primera vez Y lo ven No es lo mismo Ver la casa vacía A que puedan interactuar Ya de inicio Porque siempre le suelo poner El tutorial Este de inicio De cubos Y de un joystick Que mueves Un cacharro No sé qué Entonces si ya lo tienes De inicio Al poner las gafas Pues mucho mejor Sí Eso sí Vale Pues más cositas Fable O Fable O Vale De Perdón Quiero decir Wolves in the world Que Fable es la empresa Que se me va aquí la cabeza ya Ha sacado ya El episodio 3 De su O el capítulo 3 De De esta Experiencia Y que está basada En el libro De Neil Gaiman O Gaiman 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 Perdóname Producción Y ya está disponible Para Oculus Rift Bueno Ha sido premiada La experiencia En los VR Awards Que han sido hace poco Así que Tiene buena pinta Todo lo que Hay probado Gaiman ¿No? Sí Si Gaiman Está ahí dentro Raruno va a ser Hombre Eso seguro Claro Pero también cachondo Tendrá su punto cachondo También ¿No? Yo estoy esperando Estoy esperando A este tercero Porque me los quiero ver El tirón Es que es un rollo Eso de verse el primero Luego esperar seis meses Verse el segundo Ahora que están los tres Es para verse los del tirón Y hombre A ver que Gaiman No lo vamos a descubrir ninguno O sea que Ha hecho grandes Grandes novelas Y grandes cómics Y grandes guiones Y es un tío Con una cabeza pensante Que calidad va a tener Otra cosa es que te guste Su estilo O no Que eso ya Bueno Sí pero originalidad Siempre Siempre está ahí La originalidad Sí 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 Por eso Por eso que este es un Uno de esos que Que hay que probarlo Sí o sí Y Pero claro Os tiene que gustar La narrativa Si nos gusta la narrativa Porque esto es una Bueno Es una experiencia Como bien ha dicho Ramón Es una especie de teatro Lo que estás viendo No hay una interacción Entonces Yo sé que hay gente Que en el que eso Le molesta O el no poder tocar cosas O no poder decidir Hacia dónde va la historia No le No le gusta Pero bueno Aún así De verdad Darle una oportunidad Y ya que he sacado Lo de los VR Awards Pues comentar Que han elegido Mejor hardware Oculus Quest Mejor juego A Fisherman Tale Que en esta categoría Competía Bueno Los que había nominados Eran Pues Astro Bot O sea Blood and Truth También Habían Pues juegos más Bueno Iba a decir Elaborados Pero quiero decir Con mayor duración Por ejemplo También estaba Hellblade El Senua Sacrifice Pues no dale A ese Por favor Oscar ¿Os sorprende Que haya ganado A Fisherman Tale Frente a estos otros? Pues sí No sé A mí me deja Un poco raro La verdad O gafapatismo Esto ¿no? Yo que sé Hay muchas críticas A mí me gustaría saber En qué se basan Si en las mecánicas En la estética En qué se basan Para darlos Arte Francia Afirma Y entonces Como somos gafapatas Pues saludamos Arte Francia Porque Francia Claro A ver A mí el juego El juego El Fisherman Me gustó mucho O sea Me pareció Me pareció Un juego imposible Fuera de la VR Con lo cual Eso Si nos ponemos Muy técnicos En qué es la VR Es cierto Que ese es un juego Que como no lo puedes jugar O no Es que ni siquiera Sería lo mismo Es que no puedes hacerlo En otros Ecosistemas Que no sea la realidad virtual Es una pasada Entonces Ya solo por eso Yo puedo entenderlo Lo que es de narrativa No Porque es un juego Muy corto Los puzzles Están muy Muy Diseñados Te lleva de la mano Casi Con lo cual Hay muy poco momento De estar perdido Entonces ahí Desmerece bastante Por el nivel Esto Muy bonito Esto Está con mucho gusto Pero bueno No le llega ni a la suela A los zapatos A Hellblade Bueno Hellblade nada Para nada Hellblade posiblemente Sea uno de los mejores juegos De la historia Fuera Dentro Y de los que habrá O sea Es un Blade Runner Es algo tan Tan bestia ¿No? Algo tan Trasciende Lo que es el videojuego Que está por encima De cualquier De cualquier premio Que le puedan dar ¿No? Y con tanta implicación social Es que claro Que lo tiene todo Ese juego Arte Música Que todo el tema De sonido Está súper bien implementado Originalidad Y luego Pocos juegos Tienen una Una Palmación en VRE Como lo ha tenido este Que lo han hecho Con tanto cariño Y con tanta capacidad Pero bueno Ya está Aquí como Los premios siempre son injustos ¿No? Un poco también Hombre La mejor experiencia Vader Inmortal A mí me sorprende Porque tampoco es muy de gafa pasta Poner esto Pero Yo tampoco voy a decir que no Yo lo flipo Hombre Después de ver el Mandalorian ¿Habéis visto Mandalorian? Todo esto Sí Qué pasada No hagas spoiler Pero yo no sabía nada Y me puse a verlo Y flipé en colores Y digo Por fin algo de Star Wars bueno Por fin Ah que sí Yo pensaba En Rose 1 ¿No? Porque a mí no me gustó En Rose 1 Nada Pero nada Y me ha recordado mucho A lo que a mí me hubiera gustado ver En Rose 1 A mí es lo que me hubiera gustado ver En Han Solo En Solo Bueno mira ¿Sabes? Bueno bueno Pero es recuperar Un montón de sensaciones perdidas ¿No? Y reencontrarme con Con el lejano oeste Que es al final lo que era Que era Far Fly O sea que era Star Wars Era Solos Buscando Ese final Que no vamos a decir nada No vamos a decir nada Pero a mí me Tiene un final Me pareció Maravilloso ¿No? Bueno Sabiendo Sabiendo que se pueden hacer Y son una cosa más Pero yo sé que no hay VR Pero ya Con esto ya Oye Y Pedro Pascal Tiene carisma Tiene carisma Y no se le ve la cara Y no se le ve la cara En ningún momento Efectivamente Que carisma tiene el personaje Es brutal En fin Sí, sí, sí Es Bueno Nada Destacar de aquí también La presencia de De la empresa VirtualWare Con Viro Que lo conoceréis La solución de tracking Que De tracking propio ¿Os acordáis o no? Sí, sí, hombre Y nada Pues cerramos Esta sección De software Y nos vamos Con los juegos Porque nos quedan Unas poquitas noticias Y enseguida nos metemos Ya con el tema principal Las voy a comentar Y a las que os apetezca Hablar un poquito más de ellas Pues ya lo hacéis Bone Wars Este juego experimental De Stress Level Zero Que son los creadores De Overjunkers Y Dark Season Y que juega Pues eso Con la física Y las mecánicas Que estos vídeos Que llaman mucho la atención Pues llega el 10 de diciembre Ya a PC Luego I Expect You To Die Si lo recordáis Este juego Juegazo Buenísimo De Puzzle Digamos, ¿no? O sea, tienes que resolver Este Cell Games El Jesse's Cell Es un Sí, exacto Es una máquina de hombre Ese tío Veros todas las charlas Que podáis de él Que están colgadas por internet Para saber Cómo hacer un buen juego Este tío sabe Pues van a sacar El último nivel Gratuito Llega el 19 de noviembre A todas las plataformas Y nos llevará al espacio Con esta operación Dech Engine En la que tendremos que evitar Que el Dr. Thor Utilice La máquina de muerte Esta Contra Contra un objetivo Más noticias EcoVR La versión de Quest Llegará el año que viene The Climb Llegará pronto a Quest Eso es lo que ha dicho Crytek No sabemos ¿Te gustó, eh? Celia, ¿te gustó el juego De Climb? Sí, sí Está súper chulo La verdad es que me Me impresionó Porque me parecía Que era algo muy básico Que no me iba A gustar mucho Y luego empiezas ahí Te picas Intentas alcanzar Al final Y es complicadillo Tiene su cosa Yo quisiera decir una cosa A mí Esto que Esta noticia Me Me llena de satisfacción Porque a mí Crytek Me parece Me parece brutal Siempre me ha encantado Sus Crysis Y incluso Esta de Esta que Le han dado palos Por todos lados ¿Cómo se llama? Este del romano Que fue como El de lanzamiento El juego El de Equipo One Sí Sí El Rome Algo No me acuerdo Me pareció una pasada La historia iba más Y el sistema de combate Era muy original Lo que pasa Que parece que Nadie lo entendió No quisieron entenderlo Y por lo que Yo tengo un amigo Que ha trabajado con ellos Que ha hecho la música De todos sus juegos Y me estaban diciendo Que Crytek Estaba de capa caída Y que iba a cerrar Pero ya me han diciendo Eso de hace mucho ¿No? Sí Sí Pero hace Ya como que fue Como Rip Total ¿No? Y bueno Ver esto Es como parece Que se está recuperando Y yo me alegro Porque bueno Está también El countdown este Que han firmado Que Que es un poco Un juego Sin historia Que está ahí En Steam Y tenían solamente Ese juego Y yo espero Que puedan salir Un poco del hoyo Porque creo que Esta gente para OVR Puede hacer cosas Magníficas Y The Queen Evidentemente Es una de ellas ¿No? O sea que Robinson The Journey También el que ha sacado Pues sí A ver A ver A ver cuando llegue Este The Client Y ver lo que han hecho ¿No? Porque ese CryEngine Ahí en Quest Hay curiosidad Y luego pues Otra noticia Contagion VR Outbreak Que estaba disponible Para PC Pues da el salto A Playstation VR Aunque llega de momento A lector estadounidense Ya llegará Más tarde Al europeo Y nada Es un juego De zombies De momento Tiene Unas tres misiones Están ya terminando Otra Y nada Pues eso Si os gustan los zombies De momento Lo que os digo Estor estadounidense Y también Bueno como sabéis Salió Pistol Whip Y como sé Que Oscar Bueno hablaste De ese tipo De esa microsatisfacción No entendió nadie El artículo O sea yo me ocurrió Un artículo Que yo creo Desde mi punto de vista Era interesante La reflexión Pero todo el mundo Se fue por el otro lado ¿No? De que era mucho A ellos les resultaba Mucho más gratificante Cuando tienes que resolverlo Porque la dificultad Es muy grande Entonces Pero no iba por ahí Si yo no iba Hacia la dificultad Hablaba de Cómo llevar La experiencia satisfactoria Instantánea Que te dan estos juegos A otro tipo De aplicaciones Para ir más allá Pero bueno Uno como siempre Escribe Con una idea en la cabeza Y luego Los artículos Cobran vida Y al final Los comentarios Hacen referencia A cosas que tú No te habías imaginado Pero bueno Sí Pistol Whip Es un juego ¿Habéis jugado? ¿Al Pistol Whip? Yo sí ¿Y tú David? Tú todavía no lo canta No Pues no Pues eh A mí me recuerda mucho Al Hot VR Hot VR Super Hot Super Hot Y Muy del estilo Pero así como muy loco Y no sé A mí sí me moló mucho Qué estilo arcade ¿No? Más enfocado así Bueno Coge música O sea Coge un Beat Saber Solo que en vez de cortar Los cubos que te vienen Tienes que matar A gente En realidad Tú te mueves Cosa que Es el contrario de Beat Saber Que se mueven hacia ti las cosas Tú te mueves hacia ellos Por un pasillo Y tienes que ir disparando A diestro y siniestro Todo lo que te va a dar Hay varios modos de juego El modo fácil El modo normal Es muy adictivo Porque va al ritmo de la música Según te van saliendo Y les vas disparando Tiene como ha dicho Celia Muy Super Hot O sea Muy vértice Muy poligonal Todo Sí Muy ochentero Con las luces Muy ochentero Con los colores Incluso cuando disparas Es muy rollo De hasta que llega la bala Tienes que calcular Dónde la vas a tirar Eso es Eso es Muy adictivo Se agradece aire fresco Después de Beat Saber Porque ya Beat Saber Beat Saber Beat Saber Ya cansa Claro ya huele Entonces ahora es un poquito Nada Un giro de tuerca más Así que nada Y encima es un juego De esos que fomentan El ¿Cómo se llama esto? El tener la máxima puntuación El leather board ¿No? Sí El estilo arcade Sí Como siempre Eso es O sea Que te piques con la peña Me pareció curioso Que te salga como la vida Y así ya de entrada Que te siga todo el rato contigo Que tú te estás moviendo Y tienes ahí la línea horizontal Todo el rato Efectivamente Sí, sí, sí O sea A ver Está hecho por ahí Para el arcade O sea Que genial Llama la atención Que sean estos juegos Los que más Muevan la VR ¿No? Entre los usuarios El Beat Saber Todo este tipo de juegos Luego cuando llegan juegos Más calmados Y más narrativos Ahí es cuando empiezan Más las discursiones De si gusta o no Como vamos a hacer ahora En un rato de juego Ya mismo Si queréis Saltamos ya Pues ya Pues ya Vamos a poner Para que la gente lo sepa Tenemos unas sintonías nuevas Hoy El programa de hoy No es ni más ni menos Que la propia música Del juego Del que vamos a hablar No es ni más Bueno Estáis oyendo Robianos Sonidos robóticos Músicas épicas Es todo muy cinematográfico ¿No? Se lo han currado Insomniac sabe lo que se hace Muchos efectos Dicen por ahí Que quizá demasiados Eso ahora hablaremos De cómo es El bombardeo visual Y el bombardeo audiovisual Durante el juego Pero bueno Todo Todo Parecía apuntar Que íbamos a estar En uno de los grandes juegos De la VR Salidos hasta la fecha Uno de los faros Que tendría que iluminar El catálogo No sé Por unos años ¿No? Porque estas cosas Tardan muchísimo en hacerse Y bueno Aquí tenemos a nuestro Nuestro robotito Es todo un juego Muy Muy cibernético Pero muy de ahora ¿No? Donde se mezcla La naturaleza Los valores Éticos Morales La vida La autorreferencia De su inteligencia Yo os puedo decir Así de primera Y ahora dejo ahí La primera reflexión Que los cinco primeros Minutos de juego Ya cuando estaba volando Por las nubes Y estaba saltando De isla en isla Yo me estaba recordando A ser Por eso hemos puesto Al principio Número cinco Cortocircuito Porque es clavado Y además En un mundo de avatar O sea Para mí era Era eso Estar con Me faltaban los nuis ¿No? ¿Cómo se llaman eso? Los nis Los bichos azules Eso Papapitufo ese Con las cositas esas Que volaban ¿No? Porque es muy eso Es muy natural Una oda Como a la naturaleza Técnica también Pero bueno Eso es el trasfondo Luego está Lo que parece el juego En sí Porque los juegos Hay que jugarlos Y si no son divertidos Pues no molan Así de primeras Celia Sabemos que lo has probado David Sabemos que lo has probado Ramón Tú lo llevas siguiendo Y lo has probado En todos los viajes Que hemos hecho O sea Hablando con propiedad Así de primeras No sé Por empezar Celia Que lo probaste aquí ¿Qué te pareció? Muy en general ¿Pero aquí en general? Eso te voy a decir Te quitaste las gafas Llegaste a tu casa Y alguien te dijo Storlam Y tú dijiste Es A ver Según el trailer que vi Me esperaba mucho más La verdad Lo siento por ser tan crítica Pero me esperaba mucho mucho más Y a ver Está muy bien Lo de estar metido En este mundillo Y sentirte un robot Me pareció muy chulo Y todas las mecánicas Que tiene y todo Pero bueno Creo que todavía Se puede mejorar Y ahí lo dejo Yo creo Mejorable Bien David Bluff 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 total Y es por lo que ha dicho Celia Lo han puesto A mal En la última En el último programa Cuando yo estaba Hablábamos De De todo el tema De De bueno De De cuál iba a ser El juego del año Un poco Porque estábamos hablando De Asgard Wars Y yo decía Oye Pues parece que va a ser Stornal Porque claro Lo han dejado En plan de La comunicación En plan de comunicación Siempre dejar lo mejor Para el final Y sobre todo Los juegos que más Se aproximan A fecha De final de año Navideña Y No A mí me parece Un juego Totalmente al uso Y sin sorpresa Y bueno Y bueno Y encima Me ha mareado Del copón O sea Que eso ya Ha sido como Pero esto ¿Esto qué es? No me lo creo Pero tiene muchas opciones Hablando del mareo Bueno Que todavía no le hemos preguntado A Ramón Que falta Ramón Por dar tu veredicto Cierto, cierto, cierto Perdón Yo no lo he jugado tanto ¿Vale? Pero así Mi primera impresión Es que Que sí que lo veo Un juegazo Pero no un juegazo En el sentido de Porque a mí me gusta Ese tipo de juego Entonces no espero No espero más Quiero decir A mí toda esa libertad De movimiento Esa verticalidad Esa Ese combate ¿No? Pues es lo que me llama Y sobre todo el cooperativo El poder jugar a una campaña Así en realidad virtual Dos personas Pues para mí Creo que Es un gran aliciente ¿No? Es un juego Que no No te lo da Esa experiencia A ningún otro ¿Era necesario? ¿Qué pensabais Que era necesario Tener un juego Donde la libertad absoluta De la VR Que normalmente Yo creo que salvo Minecraft ¿No? O algún otro Así muy Muy escogido No te dejaba ¿No pensáis Que necesitábamos Un juego así De Puedo ir donde me dé la gana Dentro de un orden Escalar Por donde me dé la gana ¿No? Esas pequeñas frustraciones Continuas Que tenemos A mí En el Gascar Wars Nada más empezar Yo quería ir por un camino Nevado Que daba unas puertas De la taberna Y no me dejaba ir Por ningún lado ¿No? Mira Ese tema de frustraciones Que solo se dan En la VR ¿No pensabais Que necesitábamos Un título así Independientemente De que luego Entremos en narrativas Y en qué nos ha parecido Sí Que ya aparece un sandbox Yo creo que sí Que ya por fin Se empieza a ver Lo que es capaz La realidad virtual Yo pienso Que bien Que sí Muy bien Sandbox Pero luego Si más Cojo una mano Y traspaso un muro O una piedra O una planta O Ya digo esto No Y eso Es mejorable Es mejorable No es que sea mejorable Es que Es que hay juegos Con menos presupuesto Bastante menos presupuesto Que se encargan De que cuando tú coges algo O intentas coger un muro O una pared No se traspase de la mano O sea Yo 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 alucinaba Pepiñillo Nada más que ponerme El casco Y Intentar coger algo Pero no Vamos a probar Es que fue como algo No sé No sé lo que estaba haciendo Pero en ese momento Creo que iba a intentar Coger una planta O algo Porque creía que se podía coger Y traspasé mi mano Traspasó el objeto Y ya probé ya Más con muro Y fue como constante Y yo digo Pero Y ya era como Es que nadie lo ve Es que nadie lo ve No sé Sí Pero en cuanto a escenarios Eso de Sentirte que estás en una amplitud En un sitio muy grande Y que puedes ir allí Es que eso no lo tienen otros juegos De realidad virtual Pero realmente Eso Eso es el punto Que destaca Yo Claro Os digo un poquito A mí la sensación Que me dio Es que Bueno pues Te daba muchas opciones A la hora de Retocar los gráficos Hemos visto los gráficos Que se han visto En los vídeos Y yo cuando me puse el casco Lo puse todo a tope A tope Me puse Y claro También es cierto que Hace muy poco Estaba jugando a las Guild Wars Y claro Es diferente Era como Aquí no Aquí Y me daba la sensación Un poco de Oye pues los gráficos Tampoco son Son nada del otro mundo De mi punto de vista También es cierto que Es un sandbox Pero claro Claro es que Eso os quería decir Siendo un sandbox Y teniendo los equipos Que tenemos ahora Y sabiendo Lo que sabemos ahora De la realidad virtual Y lo difícil que es Mantener el frame rate Cuando tienes Cientos de miles de assets Repartidos por ahí La optimización Tan fina Que tiene que tener Un juego Que incluso Asgard Wars En muchos momentos Incluso una 2080 Ti Sufre de lo lindo A lo mejor Seguimos estando En ese momento Que dijo Palmer Hace muchos años De la gente Querrá cosas Que no se las va a poder Permitir todavía ¿Podemos permitirnos Un sandbox Con ese nivel de detalle Que por ejemplo David decía De quiero agarrarlo todo Quiero cogerlo Quiero interactuar Con cada piedra Que hay allí Que nos ha pasado a todos Tanto Celia Cuando vino aquí a casa Al laboratorio Y lo probó Porque por lo menos Ponme la piedra grande Y así no intento cogerla Pero lo haces del tamaño De mi mano A mí me pasó lo mismo Yo fui a coger una caja Vi una caja ahí De un humano No vamos a hacer spoiler Pero vi una cajita por ahí Que te sale De un atrezo Y lo primero que te va Porque sí Porque es algo que Creo que hemos superado Todos En la realidad virtual Si pones algo Tiene que ser interactiva Si no la pones Va a crear frustración Parece mentira Que esto Le ocurra Un juego Con Oculus Studios Detrás Y su primer triple A Y además Insomniac Con este hombre ¿Cómo se llama? El que salió De Insomniac Y luego se fue A Rubin Jason Rubin Parece mentira ¿No? Que toda esta gente Que sabe Las conversaciones internas De la realidad virtual No hayan conseguido Hacerlo De ahí Que yo lo vea Como un límite No es que no quieran Sino que no pueden Nos han dado Un mundo tan grande Tantas islas A las que ir Tanto Pero Oscar Al menos No traspasar Los objetos Yo no te digo Que puedas cogerlos Pero no los traspases Quédate con la mano Ahí Y ya no puedo Como para que Tantos juegos ¿No? Yo estoy de acuerdo Con David En eso Que a mí siempre me gusta Que no traspases Pero bueno No Pues una vez que lo sabes Ya Pues bueno Te metes En lo que te da Y A mí lo que me chocaba Era que algunas plantas Se movían con el aire Y otras Pasabas al lado O las intentabas mover O lo que sea Y estaban tiesas Pero tiesas Como un palo Claro Es que son esos detalles Que a priori No deberías Darte demasiada cuenta O sea Esto es como Quien va Andando por No sé Por el páramo De De Fallout O quien va andando Por Skyrim Por esos caminos Está claro Que si estás dentro Del lore Que se viene a llamar De tu propia historia interna Dentro de la narrativa Vas con una idea De conseguir una misión No te vas fijando En cada píxel Que hay Cuando el juego No llama tanto la atención Y yo creo que es El fondo Que luego Si queréis Lo hablamos más Pero Cuando el juego No te atrapa Cuando no tienes No te sientes Dentro de esa historia Empiezas a Tocar cosas Que no están previstas Porque Coges la piedra La intentas tirar Intentas traspasar Las nubes Te llama la atención Cosas que en realidad No deberían de haberte Llamado la atención No, no, no No estoy de acuerdo Porque para mí El chasco Pasó enseguida Fue enseguida Porque como he dicho Si tú pones objetos Delante del jugador Que parecen que son Son objetos Con los que tienes Que interactuar ¿Vale? Tú eres muy listo A la hora de programar Un videojuego Y sabes cuándo Y como jugador también Sabes cuándo El jugador Tiene que coger un objeto Porque está ahí Entonces yo Me pongo el casco Y lo primero que veo Un objeto allí La primera escena Que bueno No estamos diciendo nada Aparece en un sitio Así donde hay Muchos robots muertos Y bueno Y tienes tu mano Un poquito mal Entonces bueno Allí en ese momento Veo ciertos objetos Que creo que Con los que tengo Que interactuar No porque quiera Probar el juego Si es que Fue justo en el momento No es que me aburriera Del guión No me podía llegar a aburrir Porque era como Acabo de empezar Y en ese momento ¿Sabes? Yo creo que es que La diferencia Es que no se dan cuenta De que la realidad virtual Es para vivir una experiencia Y el jugador como tal Quiere experimentar Y tocar todo No es igual Que cuando estás jugando A yo que sé Red Dead Redemption Estás jugando en la consola Y no te vas a fijar En el suelo Pero es que ahí Te puedes agachar Y te vas a fijar En el suelo Claro Pero estamos preparados O sea Tenemos la potencia suficiente Tenemos la capacidad De optimización Unreal Tiene la capacidad De meter tantos Cientos de assets Pero si no puedes No te metas Es decir Lo primero que ves En el juego Eres tú En un espejo ¿Vale? O sea Tú ya le estás diciendo Al jugador Que tiene la capacidad Nada más empezar De interactuar Con el entorno Y lo primero que hace Es decírtelo muy claro Te está viendo En un espejo Ahora Coge otro objeto Ya no interactúa Con el entorno No solo es que no interactúa Es que Traspasa el entorno Es como decir Bueno vale Ya hemos visto El cartón piedra Del juego ¿No? Mal Y pasemos Pero pasemos Ese primer golpe Que te da ¿No? Y entonces dices Bueno ¿De qué va esto? ¿De qué va Storlam? Podemos jugar ¿Cuál es la historia De Storlam? ¿No? Y ahí Para mí Es donde cogea Técnicamente Me parece un asombro Técnicamente Me parece un Quitando estos problemas De la realidad virtual Innatos Que muchos juegos tienen Pero me parece Una apuesta Una apuesta Que necesitábamos Un gran sandbox Para hacer lo que nos dé la gana Escalar como nos dé la gana Bueno Llegar a aquellos sitios Donde normalmente No se nos ha permitido Nunca ningún juego Virtual Pero luego llegamos Al punto de Es un juego Es una historia Es una narrativa Me estás contando una historia Me estás haciendo que sea yo El personaje principal Sabéis que en la realidad virtual Somos nosotros los protagonistas Como nunca lo hemos sido En ningún otro ecosistema Y ahí Es donde Me mata O sea yo me esperaba Un low Un eco He desarrollado Porque ya ha pasado tiempo Con lo cual Sabes La interacción Entre los Entre los personajes Aquí brilla Por su esencia Casi la interacción Con otros personajes Salvo de momentos Muy 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 Pero exageradamente Puntuales ¿No? Las voces en off Llegan un momento Que Que cansan En cualquier juego Yo no soy muy de voz en off A no ser que Que sea por exigencia del guión Como Blade Runner Las voces en off Te están contando No están mostrando Y en historias Hay que Hay que mostrar El contar Se lleva muy mal Y cuando cuentas mucho Pues Y luego pues eso Es un poco Es un poco repetitivo En su mecánica Vete a esa isla Mata Todo lo que se mueva Desbloquea una cosa Que no es un puzzle Que yo me esperaba Que iba a ser Iba a haber más puzzles Más máquinas extrañas De tocar De piezas De vete aquí Vete allá Que te obliguen A revisitarlo Y ahí es donde Para mí cogea el juego No me enamoró La historia De ser un robot Yo creo que los juegos De realidad virtual Igual que ha dicho Celia Piden que el jugador Interactúe con el entorno Pero que también Se maraville del entorno ¿Vale? Yo me gusta Ponerme un casco Y decir Madre mía ¿Cómo me pasó Con Asgard World? Es decir Hostia Pues estoy aquí En una posada Con bichos de estos Que están súper bien hechos Y que no venían En la vida real O bueno Pues en Long Echo Pues que lo has dicho Y que yo creo Que era la referencia Que teníamos todos ¿No? Porque claro Estamos hablando De que allí Somos también androides Bueno Pues lo que te gusta Un poco también Es integrarte Dentro de un entorno Único A mí la sensación Ya no es que No volvemos A lo que hemos comentado Sino que el entorno A mí no me parece Para nada interesante No parece atractivo Me parece efectivamente Como tú has dicho Oscar Un remiendo de cosas Que ya conocíamos Avatar Bueno El tema está De volar ahí En plan de la nube Aparte de que Que sí Que estamos hablando De realidad virtual Que estamos hablando De ciencia ficción Que estamos hablando De una serie de mecánicas Que han querido Los desarrolladores implementar Me parece muy bien Pero también Tú tienes que intentar Que el personaje El jugador Se crea Lo que está haciendo Flotar De una nube Es muy bonito Pero parece que Estás fumado Peyote Literalmente Vamos Y luego Claro Estamos hablando De un sandbox Pero que también Tiene unos límites Es decir Un falso sandbox Que tienen que hacerlo Obviamente Por los límites Que estamos mostrando Yo El problema Es que no No me atrae El juego No me atrae Porque Al final Lo que me atrae más Es todo el tema Del shooter Que en eso Sabemos que Insonia Es maestro Claro Las armas Al final Es un podcast Que no tenemos imagen Yo creo que Los objetos Para mí A mí sí me enamoran O sea Cómo están iluminadas Las vidas Y todos los objetos Incluso las manos del robot Cómo te las ves Cómo puedes coger Una granada O lo que sea Una fruta Coges una fruta Y la puedes aplastar Como si fueras un robot Porque tienes fuerza A mí Esos pequeños detalles Sí que me han encantado Sí a mí también Eso sí Y es muy de Insoniac Insoniac se trabaja mucho Todos aquellos elementos Como arma O como accesorio En el personaje Y lo ha hecho siempre En todos sus videojuegos Incluso a mí me sorprendió Que por ejemplo En Spiderman No lo hiciera tanto A ver Pero yo Otra vez me vuelvo Al título de Ready at Down Que es Long Echo Que claro Es que Estamos hablando De que es un juego De qué año Estamos hablando Del 2000 Hace dos Hace dos años Hace dos años Hace dos años Visualmente Se lo come con patata O sea Es cierto que estamos hablando De la cuspide visual Posiblemente Junto a Asgard Ward De la VR Pero claro El efecto que tú tienes Con Long Echo Mirándote las manos A mí no me A mí no me Me lo ha producido Estos lados Es cierto que las mecánicas Molan mucho Es como tú has dicho Celia Pero ha sido un poco Brufe en ese aspecto Y luego ya Lo que me ha matado Ha sido el tema Del mareo Que yo sí aviso A la gente Que sea como yo Susceptible al mareo Cuidado Porque tú has dicho Oscar Que hay varias opciones Pero obviamente Todo es movimiento libre El tema De poder Limitar El campo de visión Cuando gira La cabeza Eso está Pero a mí Eso no me limita Para nada El mareo Al contrario Yo creo que Me da hasta más Porque como Te limita mucho El campo de visión Demasiado Parece ya Súper antinatural Que creo que Va en contra Y luego el movimiento Si es cierto Que tú tienes la opción O bien De jugarlo de pie O sentado Y tú tienes que decirle Al juego Como lo estás jugando Porque eso también Te puede afectar Si estás sentado Y estás de pie Te puede afectar Aún más Al tema del Entonces aún así Yo sentado Me producía mareo Y ya no sé Si es por la tasa De frames Que a lo mejor Yo no vi que cayera En ningún momento Pero si es cierto Que vi Falta de definición Eso sí No sé si a vosotros Si a vosotros Habéis dado cuenta Pero yo en el juego Otro juego Si veo mucha definición Y en este veo Como todo menos definido ¿Vale? El supersampling Es como Sí, hombre A ver Eso depende Depende también El filtrado Que se le ponga La calidad Al final Que se le ponga Yo he estado jugando En alta En alta Con una 2080 La cosa funcionaba Ha habido un par de pantallas Un par de escenas En las que El frame rate Cayó Demasiado Para lo que es Mi O debería ser Porque sí que baja mucho Y se nota ahí Que ni siquiera Los asíncronos Te lo consiguen arreglar Pero Por lo demás Funciona muy bien Quizá también Debido a Una optimización Que ellos han hecho Especial Para el tema De las cargas No hay cargas Casi Por no decir ninguna Entre los tipos Digno de alabar Claro Entonces Sí hay una carga Cuando Hay varios niveles No vamos a hacer spoiler Pero hay varios niveles Dentro de las nubes A los que puedes acceder Y entre ellos Sí que hay cargas Pero son tan grandes Que Y además Están tan definidos En el gameplay Que Está como justificado Además Que haya una Espera Lo que es ir De isla en isla Es instantáneo O sea Es Tú fluyes Con el juego Y vas de una isla En otra Está muy chulo Lo de surfear Lo que pasa es que A mí me molestaba Un poco tanta niebla Era como Quiero ver lo que hay ahí Y hasta que no llegas No lo ves Pero también está justificado Lo que dices Por lo de rendimiento Claro Es imposible Es imposible Y date cuenta Que a mí Lo que no me afecta Al movimiento Porque en ese momento No me produce mareo Está muy bien implementado ¿Vale? Ese traslado Que tú tienes A través de las nubes Entonces bueno Algo habrá por ahí Supongo Yo probaré Y también aconsejo Yo tengo la Ti La 2080 Ti Y lo puse a Ultra Y puede ser que Me andara de listo Y de sobrado Te iba a decir Que no está muy optimizado todavía La propia Insomnia Que ha dicho Pero hay unos drivers Hay unos drivers De NVIDIA Sacaron ayer creo Unos drivers Eso es Sí, sí que están Yo los tengo testeados Y os puedo decir No es que mejoren Pero Pero cuidado con venirnos arriba ¿Vale? Es un juego tan Con una carga gráfica Tan Yo creo que tan masiva De objetos Y tan rica Que no hay forma De optimizar aquello O sea Seguramente sea un juego Que podramos ponerlo en Ultra Dentro de dos generaciones De visores Y de tarjetas gráficas ¿No? Pero bueno Quitando Hay una parte también Que están mejorando Y es algo Que a mí me ha dado Un poquito dolor de cabeza Llevo 11 horas jugadas O sea Que creo que puedo sacar conclusiones Hay muchos sonidos Que no están donde deberían Cuando matas a un robot El robot Hay veces Que se queda hablando Y se queda hablando infinito Entonces Te está llamando la atención Siempre Porque crees Que has matado a todos Pero hay un tío hablando Por ahí Es un bug Que ellos lo saben Porque lo ponen Y lo avisan Que lo quieren corregir Pero te llama O sea Te saca completamente De tus casillas Porque al final Acabas dando vueltas A la isla Buscándole Cuando el tío ya está muerto Pero no está muy bien localizado Entonces bueno Yo otra cosa Que también me ha llamado Para eso te salía la brújula Digo No sé si habéis visto En la mano izquierda Que es la brújula Está muy currada Ahora Quería Ahora cuando David termine Su reflexión Hablamos del interface A ver qué os parece Yo Siguiendo un poco también Con el conjunto Creo que los valores De producción Están por debajo De Asgard Kuwait ¿Vale? Y lo digo porque Creo que la música Está por debajo Una música muy rudimentaria El tema del sonido También me parece Y el tema del arte Como he dicho Es como un machacón Todo el tema del escenario Todo más de lo mismo Un poco escaso Un poco repetitivo Y entonces me sorprende Porque Es lo que decía En el último programa Es decir Yo esperaba algo más De este juego Porque O sea Te dedica a Asgard War Al final del año Porque se supone Que es tu producto Con mayor volumen O sea Valor de producción O por lo menos Esa da la impresión Desde mi punto de vista No lo sé A lo mejor es porque Insoniac está detrás Y como una empresa Mucho más potente Posiblemente Pues lo han querido dejar Al final de año No lo sé Muy bien por qué Bueno son nueve horas Son nueve horas de juego O sea No es No es mucho Comparado con Asgard War No pero eso Te sigue que dejarlo claro Nueve horas Esa pre-campaña O esa campaña Pero que luego El juego es cíclico Y cada semana cambia Sí pero cuéntame Cuéntame lo que quieras Pero una cosa Es la narrativa Que es lo que al final Te está poniendo Claro O sea Te ponen en pila Yo dejo los juegos Yo paso la historia Y al final No sigo con ello Pero habrá que ver Cómo se desarrolla eso Porque lo mismo Sí que lo hacen interesante Y no están Esa es la parte Que está por ver O sea La parte colaborativa Esto pasa un poco Como Elite Dangerous Los que jugamos mucho A ese juego Aparte de ya Tus historias mentales Porque no deja de ser Cuatro botones Y miles de estrellas Que son puntitos blancos O sea Juego más chorra Que ese Pocos hay Pero tú tienes en tu cabeza Una historia Que eres el Mandalorian O sea Eres un tío ahí Que está flotando Eso ya te lo creas tú Pero además La propia comunidad De élite Está generando contenido Que son los Community Goals Que es Tenemos que conseguir Todos como comunidad Ciertas cosas Allá hay un trabajo Detrás de guionistas Semanal Que están bombardeando Los foros Para intentar mover A la gente El público en sí Es público Como David Que se lo juega Y termina Si quieres llamar Su atención Tienes que crear Un objetivo Más atractivo Claro Maravilloso Que te obligue A revisitar sitios Que de por sí Porque hay mucha oferta Oscar Es que ahora mismo Los que somos jugadores De VR También somos jugadores De no VR Y entonces Pues imagínate Al final de año Si te lo tienes que currar Para que la gente Pueda seguir O quiera seguir Jugando a tu juego Claro Pero no es nuestra responsabilidad Que eso es algo Que sí que hay que transmitirle A las empresas Vosotros tenéis que currar Las historias Y nosotros Si nos gusta la historia Ya haremos Ya haremos el fan Ya nos haremos fan Y bueno Indagaremos Y completaremos Pero tenéis que ser vosotros Como empresas Los que pongáis los guionistas Que valen una pasta Si yo esto lo reconozco Que vale dinero La inversión Para que nos estén moviendo Y bueno En tanto en cuando Esas historias Sean interesantes Y produzcan algo más Jugaremos Si no Se quedará En el típico Juego Que sí Que te ha durado 9 horas 9, 8 Hay gente Que se lo ha acabado En 6 Si vas a ti Lo he hecho Son 6 Yo es que voy Un poquito De isla en isla Pues Estoy a la expectativa De cómo van a ser Los community goals Estos que nos quieren Proponer Antes de que Os pongáis a hablar De la interfaz Bueno De que hablemos De la interfaz Me gustaría decir Un par de cosillas De lo que habéis dicho antes Que bueno Antes de nada El mareo Es importante Que mire Si te va mal Porque es que Eso es fundamental Me refiero al rendimiento Ahí afecta Y yo por ejemplo Soy de jugar Con giro gradual Y la ayuda De los blinders Y no suelo tener problemas Me suele O si lo tengo Es muy mínimo Y ya cuando llevo rato Pero bueno Esto es todo Yo quería hablar Del mareo también Porque yo por ejemplo Me estaba mareando Pero es que también Tienes posibilidades De impulsarte escalando Y al final también Si ya sabes Que te están mareando Y te pones a hacer Cosas locas Pues Incrementas el mareo Claro Responsabilidad Amigo jugador Yo sin embargo No A mi pasa Que lo hago demasiado Y luego me arrepiento Pero Yo no tuve problemas Pero tampoco He jugado mucho mucho rato ¿Vale? Yo empecé a subfear Por ejemplo Y vas a toda leche O sea si quieres Puedes ir súper rápido Entonces claro Es normal que te dé ahí Un chungo A mi La escalada No me producía Ningún problema Y Pero había algo ahí Que no Y entonces bueno Probaremos el tema Del rendimiento Que posiblemente sea eso Porque es cierto Que juegos que no tienen Rendimiento como Bien optimizados Me suelen marear ¿Vale? Será eso Y lo otro que quería decir Es que bueno Que hablabais antes Y también otra cosa Que me llamó mucho La atención Es el avatar completo Que tienes Del robot ¿No? Y verme cuando voy andando Mirar para abajo Y ver mis piernas ahí Yo que sé Me daba más Más inmersión Y otra cosilla Que hablabais antes Del combate ¿No? Lo bueno también Del juego Es que Sobre todo Cuando avanzas Que tienes esa dificultad De que no solo Ir a saco Digamos ¿No? Que tú Te lo puedes currar Y puedes hacer un poco Un juego de sigilo Caer por detrás Al robot Enemigo ¿No? Y quitarle La célula de energía O Bueno Hacer diferentes tácticas Para incluso Con el entorno ¿No? Y es ahí un poco Donde creo que A ver Tampoco hace falta Una gran historia Para conseguir Que un juego Sea bueno ¿No? En donde Quiero decir No O sea Hice una salsa Y a mí me encanta Y tampoco Que tenga una historia Muy allá ¿No? Para poner un ejemplo ¿No? Entonces bueno Pero tenía ¿Sabes qué pasa? Y esto es Es fácil de determinar ¿No? Cuando un juego Tiene carisma Y cuando no tiene carisma Y Hay robots Sí bueno Pero el doblaje Por cierto Para decirlo ya Y nos lo quitamos Cuanto antes El juego No está en español Con lo cual A la mierda Hablando claro A la mierda No se puede volver A la mierda No se puede consentir No se puede consentir Otra vez El segundo idioma Más hablado En el mundo Que sigamos Teniendo juegos Sin subtítulos Y sin voces En castellano Y a mí me sorprende Es que Oculus Nos haya dicho Que no tiene planes Que no tiene planes Así a corto plazo ¿Sabes? Lo cual es sorprendente Porque para Asgard Que es el anterior Sí que lo obtiene O sea No sé O aquí no se aclaran No sé Pueden ser los desarrolladores Pueden ser los que Al final decidan Porque claro Ese cambio De parecer De un título A otro Y estando tan Poco diferenciado En tiempo Sin duda Puede ser la propia Desarrolladora Que diga Ahí te quedes ¿Sabes? Hombre Este juego No es No es un juego De guión ¿Vale? O sea El guión es mínimo O sea Las cinemáticas Que no son cinemáticas Pero bueno Las pequeñas secuencias Que tiene Son mínimas La propia historia Es mala Es mala En el sentido de No es Elaborada O sea Es un refrito Como ya hemos dicho Alguna vez Que esto Es lo que te lleva A pensar Si el juego Es memorable O no O sea Para mí Juegos memorables No juegos memorables Robots memorables A lo largo de la historia Decidme robots Que os acordéis Hal Wally Hal Wally Yo que sé El número 6 De Battle for Galactica No se llamaba Bishop 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 De Alien Marvin Terminator Terminator Bueno Era un cyborg R2D2 3PO Míticos Veis que todos tienen Todos tienen Una Son memorables Ese carisma Eso es a lo que yo Me refería antes El de Futurama ¿Cómo se llama? Vender 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 Yo que sé Optimus Prime Todos tienen Una personalidad Súper Súper Definida El problema De Low Un Echo Low Un Echo El propio Tiene una voz interior Muy Muy densa ¿No? Y tiene una dependencia De su De su dueña Amiga Yo que sé Humana Muy Asimok Claro Es así Se crea una simbiosis Entre los dos personajes Aquí el problema Que hay Es que estás tú solo Y los otros robots Oscar Esa es la sensación Que me embargaba Durante todo Todo el juego Durante las horas Que he jugado La sensación es esa Es Que es muy solitario ¿No? Es como No hay nada No hay escenario Es un sandbox Y volvemos otra vez El problema de los sandbox No solamente en VR Los sandbox Tiene que Tiene que haber algo No No Ah he hecho un sandbox Ay que guay Que grande Pero vamos a ver Vamos a interactuar ¿No? Porque si me pone Un campo lleno de nada Pues hola Y tu huevo Cooperativo Cooperativo Bueno pero cooperativo Vamos a ver Pero No sé Que sí Que está muy bien Lo del cooperativo Pero Mira tienes que tener Cooperativo Que vamos a ver Que estamos hablando De una experiencia personal Sin ser cooperativo Y entonces Véndelo como un juego cooperativo Que no se puede jugar A nivel individual Punto Lo está vendiendo Como una experiencia individual También Y como individual También Es un sandbox Vacío Y no hay nada peor Que un sandbox Vacío Para mí Decía Decía Hitchcock Que las películas Muy buenas Son las que tienen La película será tan buena Como malo O sea Bueno sea el malo Como carisma Tenga el malo En este caso En todas las películas Que nosotros hemos dicho Donde hay un robot Siempre ha habido un tío Que recuerdas El robot Pero recuerdas también El Su némesis El malo En Stormland Es todo muy difuso Hay Tempest Que son los robots malos Están desperdigados Por todas las islas No hay nadie Con quien centrar Tu odio No hay un Darth Vader No hay un tío Que con personalidad Que consiga hacer Eso memorable Entonces al final Entre que estás perdido Por los biomas Los biomas Que son esos mundos Que normalmente Cuanto más ricos Los biomas Por ejemplo En Minecraft Tú puedes ir andando Y vas pasando De un bioma a otro Hay agua Luego hay arena Luego hay cuevas Luego hay lava Luego hay En Stormland Es todo bastante más Pequeño Se repite mucho Con lo cual Son muy largos Muy parecidos todos Eso te va creando Esa especie de soledad En la que solo estás tú Con una voz en off Que tampoco tiene Una gran personalidad Y no tienes Como en Asgard Wars En Asgard Wars Está Odín Están Hay grandes personajes Pero date cuenta Oscar La soledad No se está buscando Es decir Porque puede ser Un recurso narrativo De una película De una historia De un juego Para que tú te sientas solo Y conseguir con eso Un objetivo Pero aquí no Aquí es que estás solo Porque es que Estás solo Y te jode Que estás solo Vamos Que no te va a divertir Si estás solo O haces algo O te aburres Como una ostra Literalmente ¿Vale? Cosa que en Sun Boss Muchos buenos Sun Boss Vamos a hablar De los de Rockstar Por ejemplo Que son los Los máximos Por ejemplo Tú puedes No hacer ni una misión Pero algo Te va en contra Y algo Va a divertirte Hasta Yo que sé Intentar pescar El PS De Red Edition 2 Que no consigue Pescar nadie ¿Vale? O sea Es el problema De hacer un Sun Boss O lo haces bien O no lo hagas Pero no te metas En follones Creo que es El problema De este juego Ellos lo dijeron En Storm Al principio Bueno En esa nota de prensa Que han enviado Cuando se manda Se hace la review De los juegos Se manda un PDF Para explicarle A los periodistas Lo que es Ellos dicen Que el juego Empezó como un simulador Casi de vuelo En el que ellos dicen Es que podemos volar Como Superman Podemos ir a donde queramos Y si hacemos un juego Con este Al final Eso es lo que te das cuenta Que es lo que más falla Cuando alguien se acerca A la realidad virtual Cuando el contexto Del juego Es la realidad virtual Y el contexto Tiene que ser la historia Luego la realidad virtual Enfatizará la historia La completará Le dará detalles imposibles En otro sitio Pero tú no te puedes acercar A hacer un juego Solo Porque puedes volar Ese es el gran problema Sorprende que Insomniac Que ya tiene experiencia En VR Lo más flojo Del juego Sea Precisamente Un poco El lore Y todo lo que tiene que ver Con la historia Porque por ejemplo En Head of Nowhere Que es un juegazo De mi punto de vista Y oye Lo pasan mal Y tiene un mundo Como muy Lovecrian No, no Completamente Completamente Efectivamente Y lo consiguen Y de un Spoken Oye Te podrá gustar Estar por debajo De mi punto de vista Pero también Crean como un lore Muy muy guapo De hechiceros Y demás Y aquí me parece Que es un poco No sé Luego a mí también Me gustaría Ya que lo habéis sacado Antes el tema Del interfaz Que retomáramos eso Porque hay una cosa Que ahora Casi todos los sandbox Te están poniendo Como opción El marcarte a los sitios Si quieres Lo utilizas Y si no No Por ejemplo Lo han hecho En Assassin's Creed El último En el Odyssey Y creo que también Está en Bueno no sé En uno o último Sandbox Y eso está genial Porque tú te vas encontrando Un poco De sorpresa Ciertos objetivos O te tienes que currar mucho O entrevistar a gente A personajes No jugadores Para que un poco Te dé la información De a dónde está El objetivo Que tú estás buscando Aquí no Aquí es directamente Tú miras la pulsera Y te marca directamente A dónde está la cosa Ya está Y tampoco te tienes que recorrer Que vamos Es fácil Es fácil Y más el último Que tienes que andar Como si no hubiera un mañana Aquí no Aquí Enseguida Encuentra el sitio Y bueno También te quitan Esa opción Esa opción De intentar descubrir Un poco tú Por ti mismo Lo que hay En fin Esa otra Sí Como Celia Tú lo dijiste en casa Cuando lo estabas probando Que parecía un showcase O sea que parecía un Como hemos hecho el juego Para demostrar Todo lo que se puede hacer En VR Creo que lo dijiste O lo dijiste tú O Sí Y luego también me he fijado Que no sé si habéis visto En Insomniac Que tiene una aplicación De Magic Leap O de 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 realidad extendida Sí Y es como de semillas Y son las mismas plantas Si miras el Objeto 3D Son las mismas O sea Los meteros se llaman Seedling De Con dos S De De semilla Y fijaros El aspecto estético Que yo creo que lo han Reutilizado totalmente Sí Eso pasa A ver Edge of Nowhere Tú te acuerdas David Que había unas cosas Había unas bolas Que si te acercabas mucho Hacían Fink Y salían unos pinchos Pues aquí igual Exactamente Es el mismo asset Exactamente el mismo asset Bueno Son cosas que reutilizas Reutilizado Pero bueno Quizá para mí Donde mejor esté Storlam Es que sienta las bases De lo que puede ser Un buen interface El mirarte la mano El Con tu dedo Pinchar Hay menos botones Que es algo que a mí Me pone muy nervioso En la realidad virtual Yo lo hacía En Long Echo También El sistema era muy similar También De coger la mano Eso es Poco botón Lo mejor que tiene Es que la interfaz Es diegética Está todo dentro del mundo No te lo superponen Y te ponen paneles Por encima Que te sacan de la inmersión O sea Todo está dentro Y tú según estás girando la mano Te salen unas opciones O te salen otras Y además es súper usable Porque sabes dónde Tienes que pinchar No te quedas un rato Diciendo A ver espérate Que me lo tengo que leer Y tengo que entenderlo No no Es que directamente Tienes que fabricar un arma O lo que sea Y ya Con los colores que tienen Que los tienen Bien contraste Unificados Y suelen utilizar El naranja Para las cosas Que resaltan Y que son accionables O sea Todo eso Lo tienen muy bien pensado Incluso Los paneles Son como 3D No son Un panel estático Que te ponen como una capa Y ya está Es que se nota Que han utilizado varias capas Han utilizado animaciones También tienen la iluminación puesta Que es que no se sale del entorno La estética Y Si la verdad es que La interfaz está curradísima Es una de las mejores Que he visto en realidad virtual A mí hay otra cosa Que me ha gustado del juego ¿Vale? No va a ser todo malo Y es El tema de Lo que aplica Insignac A todos sus juegos El tema arcade Lo sabe aplicar muy bien ¿Vale? Y por ejemplo El romper cajas Y que salgan elementos Que tú vas coleccionando ¿No? Que luego Con ellos puedes hacer cosas Sí Y lo mejor es que también Cuando tienes un objeto Que sabes que puedes interactuar con él Te sale como un recuadrito Y puede Ya dices Vale Esto Esto no es una piedra De esas que decíamos al principio Esto sí que Lo puedo coger Y además Lo coges a distancia No hace falta ni siquiera Que te acerques Te lo acerca Directamente el objeto Sí Luego el tema del posicionamiento De las pistolas Bueno Que ya lo hemos visto En otros juegos Está muy bien También en cuanto En cuanto a las pistolas Te salen también Las balas que te quedan Cuando estás disparando No te salen de entrada Todo el rato Hay puestas Claro Y luego Como ese efecto que tiene De las pistolas Que se quedan levitando Y luego se añaden A tu cartuchera A mí eso me gustó mucho Aparte Bueno Como he dicho Todo el tema De agarrar La pistola Con las dos manos Eso me pareció brillante Posiblemente Esto es lo mejor del juego ¿Vale? Para mí Eso lo habláis también En el gesto del radar ¿No? Que te da a subir la mano Y como si tocará El visor tuyo ¿No? Y se active El radar este que tiene Y vamos A mí también me encanta Ese tipo de interfaz A mí me gustó menos Eso fíjate Que es del ¿Pero lo del radar o...? Sí, no Las dos últimas horas De juego Lo hace muy fácil O sea Si tú Le das al radar ese Que te empieza a marcar todo Lo veas tú a simple vista o no Hay una pared detrás Tú vas a saber La silueta exactamente De dónde están los malos Los robots malos ¿No? Eso te da Te quita No, pero yo me refería Al gesto en sí A ese tipo de cosas No a la utilidad Claro, pero al final Está todo unido O sea, el gesto virtual Está muy conseguido Me llevo la mano Que por cierto Algún culetazo Le daba al visor Con el mando Tú le das Y lo que ocurre Es que empieza Toda la parte interactiva Del juego Todas las cajas Que decía Celia Todo lo que puedas Llegar a utilizar Se resalta Incluso cuando estás Detrás de ello Incluso cuando hay Una montaña entera detrás Entonces, de pronto Hace que sepas exactamente Dónde están Todos los malos Que añade Vale, sí Un poco de Al objetivo Que tengas que hacer Que te lo curres más En la Estrategia Estrategia Pero Ya sabes dónde está Con lo cual Le quita toda la magia De tener que Sacar la cabeza Un poco Para ver dónde están Es que Volvemos a No saques la muñeca No, no la uses Eso ya depende de cada uno Pero volvemos Al sistema de guía Del juego Que es como muy Eres tonto Te voy a llevar aquí Eso es Yo voy a eso Que no me gustan Ese tipo de cosas No es necesario Sobre todo Porque te va a quitar Un montón de De jugabilidad De estrés Pero ahí es donde Quiero decir Tú eres libre De usarlo o utilizarlo Si no te gusta No lo uses a mí Ahora Es que estés perdido Y te venga bien Eso, ¿no? No lo veo Es que no es que estés perdido Vale, es que Tienes marcas No, no es Son cosas que Para mi gusto Son demasiado Demasiado fáciles En un juego Que ya de por sí Es fácil Y que no tiene Tanta historia Entonces si Todo el juego Se basa en El arcade final Que es matar a todo Cristo Y encima te ayudo Y encima No es tan difícil Porque los bombazos Que te pegan Te quitan muy poca vida Por lo menos En las horas Que llevo yo jugando Yo no soy John Wick Y parece que soy John Wick Allí a punto Mato Me han matado Creo que dos veces En once horas Y eso que voy A pecho descubierto Muchas veces Porque no te quitan Demasiada vida Entonces es Es poco Arriesgado Tampoco vamos a pedir Aquí juegos imposibles Lo hemos dicho mil veces Y luego siempre hay gente Que nos responde Que efectivamente A ellos no les gusta La frustración Continua de morir Pero a este Está en una tierra Tan fácil Que Pues yo me quedé Sin balas Y estaba jodida La verdad es que Tienes que ir a cuidar Con la munición Si pero al final Al final Te quedas sin balas Pero tú Sigues disparando Tienes pulsos Con la mano No es que te hayas quedado Sin balas Para siempre Si pero son un poco Pero no es lo mismo Te pones detrás de una roca De verdad que yo he estado jugando Tantas horas Que te pones detrás de una roca De una roca Pum 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 Ya está muerto Yo de hecho Lo primero que pensé Es decir ¿Para qué me dais Lo de los pulsos? Me quedo sin balas Y puedo disparar Otra vez con esto Claro Eso es lo que me mola Estoy siendo tonto Es que por ejemplo Asgard Ward Tiene los combates Algunos son muy desafiantes Y sudar Pepinillo Parece un Dark Souls Con algunos personajes Y a mí me han matado En alguna ocasión Tres veces seguidas Y ahora otra vez Tienes que a lo mejor Verte alguna pantalla Que eso es cierto O sea Alguna animación Que es cierto Que eso es lo que menos me gusta Del juego Pero oye Es desafiante Es un juego que nos dicen Oye Y tienen múltiples objetivos No solamente uno Y encima te llevan con la mano A mí eso realmente Me parece En fin Y también digo Que si Es lo que dice Oscar Si el juego Lo más importante Va a ser los disparos Pues esperarme Que me voy a poner Robo Recal ¿Vale? Que vamos Pienso Que me parece Incluso más conseguido En ese aspecto En fin Bueno yo ahí no Ya ya claro Es tu opinión Claro Como sabes Aquí estamos Sí 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 Bueno Por lo que parece Ninguno de los cuatro Estamos tan de acuerdo Con esa nota Que le están dando fuera Que esto Por supuesto Que es Completamente Personal O sea Yo no voy a No voy a entrar En lo que han puesto Los demás Pero sí que Que los fallos Que vemos a este juego O lo vacío de contenido Que nos ha parecido A todos No justifica Esas grandes notas Que le están dando La gente Por fuera A mí me No sé Me tiene un poco sorprendido Yo pensé que íbamos a Íbamos a ser Más críticos Con Con la falta de contenido Veo un medio Que le han puesto 100 Así Pero ahí lo lleva 100 Claro Claro Pensáis que somos Muy exigentes Porque estamos dentro De VR Y que este juego Podría llegar A ser de esos Que hagan un pack Gafas Más Storm Y la gente Se lo compra Por el Storm O más O Asgard Ward ¿Qué pack haríais vosotros? Hombre Yo me traería Más el de Storm BitSaber No BitSaber No BitSaber no vale BitSaber BitSaber no vale Hombre Yo te lo tengo claro Robot Recall Long Echo Y Asgard Ward Y ya con eso Revienta No no Está bien O sea Ahí podemos comparar Robots Incluso O sea Tenemos Long Echo Y tenemos este Y tenemos Robot Recall O sea Tenemos Tres robots distintos Yo voy a hacer una pregunta ¿De verdad este juego Es mejor que Long Echo? Para mí Yo es que con Long Echo Tengo un problema de mecánica De juego al final Long Echo tenía muy buena Muy muy buena Historia densa O sea Muy muy Un objetivo muy particular Pero Los puzzles que tenía intermedios Eran muy parecidos Eran Espérate que no me toque la bola Espérate que floto Y que no me vuelva a tocar Llegó un momento que me aburrió Someranamente ya El tener que estar apartándome De las bolitas que andaban flotando Y yo le esperaba Muchos más puzzles De los que De los que hubo Aún así le dan mil vueltas El guión de Long Echo A Starland Porque Starland no tiene guión Y lo gráfico Para Para hacer packs Yo creo que sería mucho mejor Que dieran Varios jueguecitos Cortos Pero que puedas ver Lo que haces En la mecánica En realidad virtual Antes que decir Venga un juegazo Y ya Y el resto te lo compras Sí Llevamos mucho tiempo Pidiendo triple SAE ¿No? Juegos de años ¿No? Veremos que pasa con Medal of Honor Ahora cuando salga En unos meses Tanto tiempo Con esos microjuegos O esos juegos arcade Instantáneos Que cuando han llegado Estos grandes Siempre hemos pensado Que era el gran juego No sé si Yo siempre pensé Que Moss Iba Podía ser un Vendegafas ¿No? Igual que lo fue En PSVR Storlam No creo yo Que tenga la entidad Suficiente Como para Pues a ver Mejor que Marvel Del Powers Este Que hicieron el pack Acordaros que Era el único pack Que ha habido Realmente Eso llama la atención Por la marca Claro No ya Pero como juego En sí Me refiero Como juego Era una castaña De la pilonga De hecho Ha pasado desapercibido El problema De estas cosas Es que Pongamos nueves Dieces Seises O cuatros Es el público Robianos Vosotros son los que vais a decidir Si el juego tiene vida Si dentro de tres meses Ni Cristo Habla del Storlam Es que no tuvo vida Si de pronto Se han sacado una historia De esos Semanales De todos Ahí dentro Ya a ver Yo también El tema de la historia Esperaba Como una genialidad O sea Y puede ser que a lo mejor Eso me haya decepcionado Una genialidad Y os puedo decir Hasta estilo Pixar Es decir Vamos a ver algo Que tenga que ver De nuevo un poco Pero tratada De una manera magistral Como suelen hacer La gente Cuando trata el tema De la inteligencia artificial Algunos creativos Pues yo pensaba eso Que te haga llorar Esperábamos todos Una moraleja Que te haga llorar No pero un juego Yo estoy con David Un juego brillante Que justifique los millones Que te marque También en el guion Claro Que te marque Hombre Yo sinceramente Yo sé que a muchos No os gusta ese juego Pero por ejemplo En Batman Si es cierto que Bueno es muy simple Pero el final de Batman Es un momentazo Que tú tienes Narrativo Y también de inmersión Con la celda No digo más Por si todavía hay gente Que no la ha jugado Eso justifica para mí Algún momento Que no me ha aparecido También en el título Pero hace que me marque Como título Yo esperaba algo similar Que narrativamente Y en inmersión Se fusionaran Y llegaran a crear Un momento sublime Dentro de la realidad virtual ¿Vale? Porque creo que el juego Podía dar eso Es que tenía todos los visos En tanto en arte Como lo que nos iban adelantando ¿No? Y ha sido como Un videojuego Desde el punto de vista Bastante ramplón O sea En el sentido narrativo Y en el sentido De contarnos algo Yo creo que no nos cuenta nada Que no nos hayan contado Otros juegos Y que no son triple A De hecho Es que son juegos Limitadillos O sea que Sí, sí Completamente Completamente de acuerdo Bueno Robianos Vosotros Nos iréis contando ¿Qué tal el juego? Por lo que parecen Los comentarios De todo el mundo Tanto de la prensa Inglesa Americana A francesa Están todos poniéndolo muy bien Aquí en Real o Virtual Ya veis que la nota Que le han puesto Nuestro compañero Es un 9 con 2 Muchas expectativas Y es el problema Ya sabéis Del hype Que cuando Se ponen estos juegos Tan 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 bien A lo mejor Esperamos tanto Que si este juego Nos hubiesen dicho Que es un juego de pasada Que bueno Que nos Bueno Ya veremos A lo mejor lo coges Con otras ganas Pero Todos esperábamos Algo mucho más Señero Mucho más Recomendable Y un vendegafas Los primeros Triple size Pero bueno Siempre estarán Asgard Wars Con sus más de 35 horas de juego Y Este le ponemos Una vez más En cuarentena Serán capaces De traernos De las semanas Siguientes Cansará antes Cansará después Eso ya No lo podemos decir Por la parte Que nos toca Rubianos Muchísimas gracias Por Por estar ahí Nos despedimos Con Vamos a dejar Con El robot Como va pisando Todos esos Esos efectos Que nos Bueno Están oídos Ya lo hemos oído Alguna vez Pero bueno Está Está justificado Por mi parte Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos Si tenéis Estorlam Esas sí que son Las estepas Del metaverso Y vamos Todos flotando Por ahí Y a ver Que tal las misiones Yo estoy deseando Hacer alguna Con alguno de vosotros Si ya Ya veremos Como evoluciona El tema Y acordaros Que Oculus Studios Pues la cosa No ha acabado aquí O sea Enseguida Llegará Loneco 2 Que está previsto Para principios Del año que viene Y luego acordaros Que también está Medallofonor Otro gran juego Que ya Oscar Nos subió el IP A tope Y que yo Ese le tengo Muchas ganas Como ese sea malo Me corto un pie Y yo también Ese le tengo Muchas ganas Cada segunda vez Revolucionado Señores Ese tiene que ser Muy bueno Estoy seguro Y nada Pues eso Cuando pruebe Estorlam Ya nos contaréis Y bueno Igualmente Muchas gracias Por escucharnos Y seguir aquí Como siempre Y nada Por mi parte Igualmente Ya la semana Que viene más Pues lo dicho Nos vemos pronto En siguientes podcasts Y gracias por habernos escuchado Lo mismo digo Y oye Probad estos lados A lo mejor a vosotros Si os gusta más que a mí Seguro Seguro Porque ya sabéis Las opiniones Somos un poco Contra hype Pero bien Os lo ponemos así Para que luego juguéis Y digáis Pues no estaba tan mal Como decían estos haters Esto no tiene ni puta idea Efectivamente Trolls Bueno Nos vemos la semana que viene Con más noticias Más juegos Y sobre todo Más realidad virtual Trolls 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!